Música Hola que tal amigos de Metro Police, como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor y estas en una nueva reseña y en un nuevo comentario aquí totalmente nuevo en esta plataforma de Youtube para todos ustedes el día de hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de FEN, es momento de que hablemos de esta grandísima agrupación y que en este 2019 nos han deleitado nuevamente con nuevo material de estudio antes de empezar concretamente y hablar sobre este proyecto y sobre este nuevo material los invito a que se unan a todas las redes sociales de Metro Police, estamos en Facebook, Twitter e Instagram para que me sigan a través de estas redes sociales que andamos muy activos así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de FEN, ¿qué es FEN? este es un proyecto de Black Metal atmosférico, post Black Metal, cosa que bueno, me da gusto hablar de este tipo de proyectos aquí en este canal, siento que van un poquito más allá de los estándares comunes que podemos escuchar y es un deleite este tipo de música y este tipo de sonido que manejan este tipo de bandas la banda en cuestión que es FEN proviene del Reino Unido y empezó su actividad en el año 2006 la banda está liderada por el Sean The Watcher, quien se encuentra en la guitarra y la voz principal Rungin, quien se encuentra en el bajo y la voz y Havelless en la batería a pesar de que FEN es una banda relativamente nueva, tiene mucho que decir a través de su discografía tiene un repertorio muy amplio de canciones y bueno, es un gusto poder yo exhibir este tipo de bandas a todos ustedes y qué mejor que ustedes conozcan este tipo de proyectos que son de alta gama podría decirse y a lo largo de su discografía han sacado seis materiales de estudio de los cuales solamente he escuchado cuatro por ahí dos Walter del 2013, The Melediction Fields del 2009 y Winter del 2017 y claramente este nuevo que están promocionando en este 2019 este proyecto regresa con nuevo material de estudio de nombre The Dead Light es el sexto material en la carrera de The Watcher y compañía y qué podemos decir de este trabajo, o sea para hablar de FEN yo creo que debemos de hablar de muchas cosas debemos de hablar de sentimientos, debemos de hablar de nostalgia, de pasión, de furia, de rabia de adrenalina, de potencia, de cosas mágicas es lo que yo podría decir The FEN es una banda que en verdad se lleva el black metal atmosférico post black metal, shoogaze, por ahí se lo lleva de la mano y te tiende un buffet de emociones, de sentimientos es lo que provoca FEN cuando lo escuchas por primera vez sin desmeditar a otras bandas del ramo que también hacen muy bien lo suyo ya hablemos de Alcest o bandas que tienen ese toque tan tan similar pero FEN yo creo que es una banda única en su estilo es una banda que a mi gusto le habla o le canta al universo le canta al cosmos, cosa que a mí me fascina y me nutre bastante este nuevo material de Dead Light contiene 8 temas y con una duración de 57 minutos 57 minutos muy bien trabajados 57 minutos llenos de magia, llenos de pasión es un material muy etéreo la verdad es un material que se nota la dedicación que la banda le pone a este tipo de trabajos se nota la madurez instrumental de la banda se nota que este proyecto no es uno más que se agrega a la lista sino que The Walter y compañía hacen que el sonido te envuelva de cierta forma que te quedes a escucharlo por completo cosa que es fascinante una de las cosas que también caracteriza no nada más a este proyecto sino al género como tal es la parte lírica FEN se enfoca mucho en letras que tienen que ver con los paisajes el universo, la naturaleza y hasta el dolor cosa que bueno, hablando de líricas FEN también tiene mucho que decir mucho que expresar y lo hace de una forma maravillosa este material, cada una de las piezas, cada uno de los tracks es fascinante, es genial yo creo que es un disco, como bien lo dije, muy etéreo es un material que te lleva de la mano a escuchar a FEN sí porque sí es un material que puedo considerarlo como un trabajo y un nuevo material lleno de destrucción cósmica y una naturaleza hasta cierto punto incomprensible de todo lo que rodea al universo que no se ha explorado así es como yo lo puedo definir este material a grandes rasgos y es que es fascinante, es muy padre escuchar este tipo de trabajos la parte instrumental hermosa, la parte instrumental es fantástica podemos gozar de muy buenos riffs, podemos gozar de un bajeo que va en sintonía con el material la batería por su lado, el punch y la potencia están en su punto las partes atmosféricas, las partes ambientales de este material son un deleite a nuestros oídos a pesar de que el material casi llega a la hora de duración no se me hizo para nada aburrido ni para nada tedioso cada una de las canciones es magia pura puedo hablar de dos canciones que fueron las que más me gustaron que fue Dead Light parte 1 y Dead Light parte 2 más aparte Nebula creo que es una canción muy muy mística y muy mítica dentro de este gran trabajo de Fenn en verdad es un trabajo que vale la pena escuchar si a ti te gusta Alcest y no conoces a Fenn en verdad de lo que te estás perdiendo Alcest es una muy buena banda es una muy buena agrupación en verdad pero existen otras alternativas también y Fenn yo creo que es una de ellas Fenn en verdad me llena de gusto, me llena de pasión en verdad me estoy muy contento de poder hablar de ellos aquí en este canal es una banda que ya quería hablar de ellos desde hace mucho en este en esta plataforma desgraciadamente no lo había podido hacer por distintas cuestiones pero hoy es el día y en este día yo les recomiendo que escuchen este proyecto si es que no lo conocen Fenn es un proyecto muy mágico es un proyecto que te va a erizar la piel si lo escuchas detenidamente y si le tomas el gusto debido es un grandísimo trabajo lo que presenta Fenn para este 2019 de Dead Light místico, etéreo, mágico sobresaliente y muy característico al sonido que Fenn maneja durante sus materiales no nada más te recomiendo que escuches este gran trabajo de este 2019 sino también repasa un poquito la discografía de Fenn para que te des una idea de cómo ha sido cambiante pero de una manera exquisita y excelente así que bueno llegamos al final de este video al final de este comentario reseña u opinión espero que te haya gustado si fue así no olvides dejar tu valioso like suscribiéndote a este canal activando la campana de notificaciones y claramente coméntame en la parte de abajo qué te pareció este material si ya lo escuchaste qué opinas de Fenn o si tienes alguna recomendación qué hacerme con todo gusto la estaremos checando aquí abajo en los comentarios así que bueno por mi parte ha sido todo te doy las gracias por estar aquí una vez más en Metal Release para mí es un gusto poder expresar la música a través de estos videos y que sean de tu interés así que por mi parte ha sido todo yo soy Eduardo y nos vemos en la próxima cuídate mucho bye Música 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 Música